El Negro, El Pela y Pablito te llenan de humo verde la semana Somos Pelagatos, de lunes a viernes de 14 a 16 ve Somos Pelagatos, Somos Pelagatos, Somos Pelagatos, Somos Pelagatos, Somos Pelagatos Somos Pelagatos, 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 Som Acá sí nos escuchamos Desenchufé el mío Queda acertado, eh Queda acertado, Diego, hacerme el aguante Te hago el aguante, te hago el aguante, negrito No hay ningún problema acá Somos pelagatos, programa 751 Y ya recibimos acá a la gente del andar ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Muy bien? ¿Todo bien? Buenas tardes Buenas tardes Ahí estoy viendo una cara conocida Que lo conozco hace un tiempo El señor Abo Camaño ¿Qué onda? Acá volví ¿Volviste, enero? Bien, perdón, eh Buenas tardes, buenas tardes Conecté una guitarra en mi micrófono Un acierto del técnico ¿Cómo le va, Carly? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo Bien, 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 todo bien, por suerte Qué lindo recibirte, eh Bien, gracias, gracias Otra vez, otra vez Otra vez en el... Esto es a un estudio, eh Bienvenidos, eh Pero esto es un momento muy especial Porque este es el momento Lion Rolling Circus, eh Vamos a mostrar, vamos a mostrar Ya hemos hecho entrega Mirá, mirá, mirá Uy, las sedas 420 Tiene Carly ahí Yo tengo un green Y los pibes que tienen ahí Unos... Filtros Unos filtros, eh Muy buenos filtros De Lion Rolling Circus Lionpapers.com Lo pueden buscar en Instagram Arroba Lion Rolling Circus Mirá las sedas que tiene Dieguito, eh Uy, son enormes, eh ¿Tenés para rellenar eso? Tengo, tengo Un par, ¿no? Uno rellenamos y nos quedamos sin Obvio Impresionante Así que le hacemos entrega, Carly Tomá, te hago entrega del grinder Recibilo con alegría Como un premio, ¿no? Es como un pequeño premio Quiero agradecer a la familia por... Está buenísimo Gracias, Che Y acaban las cintas de poder Son... Las cintas del poder Son nombrados caballeros Lion Rolling Circus Bien, eh Han sido nombrados caballeros Lion Rolling Circus Una barcao, ¿no? Llena de colores Bien, eh Van recibiendo sus cintitas En el momento Lion Rolling Circus En el Exo Sound Estudio de Pelagatos y Radio La tenés al revés, me parece Sí, obvio Ya sabía en él Ah, pensé que estaba bien Ahí lo tenemos a Edgar otra vez con nosotros Un lujo Pero bueno Anticipando la fecha del domingo de Del Andar Los recibimos a los muchachos Que tienen un gran disco que ha salido El año pasado, ¿no, Carly? O me equivoco Este año Este año salió Este año Se me hizo largo el año, me parece Uy, no, sí, a todos A todos Sí, sí ¿Estás bien, Carly? ¿Te llamamos Masajita? No, sí, sabés que sí Si querés llamamos al grato para que te haga masajes No, recién le decía Yo voy a un sanitario de la casa del ñato Que es un amigo Que hace masajes Para que me descontracture un poco Porque vengo matado Pero bien, bien, bien ¿Vienes matado? Estoy bien, estoy bien No, del hombro, del hombro Una molestia del hombro nada más Por eso me lo toco acá al rato Pero bien, bien, estamos contentos Están contentos, ¿no? Sí, claro Qué lindo Gran disco sacaron Lo he escuchado mucho Lo tuve Lo tengo en el auto, creo Así que le hago dar bastantes vueltas Y me gusta mucho Me gusta mucho lo que dice Y cómo lo dice Y cómo suena Y está muy bueno Felicitaciones Gracias, gracias Sí, sabemos que lo has estado mostrando también Te lo quiero agradecer al aire Un placer No te dije nada antes afuera No hay que decir nada No, no, pero está bueno Está bueno, loco Que se sepa que la gente tiene una data ahí Está buenísimo Un cariño Está muy bueno Si, si te gusta, te gusta Claro, claro, claro Ustedes me imagino que estarán contentos Con el laburo que han hecho Sí, 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 claro Sí, estamos contentos Si no la podemos creer Imagínate que salir a tocar con un disco en la mano No es cosa de todos los días No se te da así nomás Las cosas se nos han dado La verdad, felizmente para nosotros Muy natural Y muy bien, digamos Hay que grabar un disco Hoy por hoy como están las cosas Y salir a tocar prácticamente con un disco en la mano La verdad que es una felicidad Sí, sí, hablar Qué lujo Sí, porque es una casa de presentación Vos qué haces Vos no tomás, mirá, yo hago esto Totalmente Y algo grabado bien Super bien En el Grill Studio Sí, sí, sí ¿Cómo fue la historia? Ganaron un concurso Sí, yo le mandé unos videos a FEDA Claro que FEDA lanza un concurso Y bueno, le mando unos videos filmados en una sala De ahí de un amigo, Rocky Bien Y bueno, le mandé los videos Y entramos en el concurso, digamos Y al tiempito me llamó Que bueno, que nos habían elegido Así que Qué buena onda Y ahí ya arrancamos a grabar Qué lindo mismo, ¿no? Recibir eso Sí, sí, sí Buena onda que exista alguien Que todavía te haga confianza en una banda Que le guste Y que le proponga un disco Eso no es común No No es para nada Es un tipo que apuesta y mucho Por el reggae FEDA Roots Ahí con el Grill Music Studio Que está buenísimo Alta gama Pronto les tira un chivo Una preventa Vamos a estar transmitiendo La presentación Del disco de tributo A los Israel Vibrations El lanzamiento en realidad Ahí desde Negril Music Studio Me encantó eso Te encantó, viste Te dije Y bueno Y ellos grabaron acá Del andar Grabó ahí En Music Studio En Negril Sí, sí Un lujo Ese edificio Es hermoso Sí, buenísimo Sí, lindo lugar Lindo lugar Bien, bien Bueno Y se viene una fecha Importante Sí, hacemos Tocamos el 16 El 16 Como recién dijimos El domingo Junto a Israel Anderri Zinzan Sí, gran artista también Gran cantante Alta voz Alta voz Sí, sí, linda Hermosa fecha La verdad que sí También está bueno Viste Porque bueno Eso te da una motivación Además Está bueno Viste Si algo es lindo Poder mostrarlo Y poder darles un espacio A los chicos Para que se muestren En nuestro lugar También Bueno Pretendemos también Que se nos trate De igual manera ¿No? Que se yo Viste Y si Hay que dar Para recibir Claro Pero está bueno Un espacio Viste Muchas veces Reacio a ese tipo De cuestiones Pero está Un espacio Una banda Que está buena Una banda Que la gente Se merece Escuchar Y la nuestra También Y cómo viene La fecha del domingo Bien Bien No conozco El lugar Contame un poquito El lugar Es lindo El lugar Tiene un buen Suena bien Un buen sonido ¿Cuánta gente entra ahí? 5.000 10.000 20.000 Cerca No sé Y 200 300 personas Muy apichonadas Pero es un lindo lugar Suena muy bien Qué bien Bueno eso es lo importante Que se esté cómodo Y que se disfrute Musicalmente Sobre todo Me imagino Que los músicos En el escenario ¿Siguen habiendo lugares Que se escuche pésimo En el escenario Y esas cosas? Yo no estoy muy activo Nosotros hace rato No estamos en el escenario En el traje Estamos volviendo a salir Estamos saliendo ahora Pero Bien Bueno Después me cuentan Estos pies Se guardaron todo Todo el invierno Y salen ahora Junto Yo creo que ha mejorado Ha mejorado Sí Se tocaba Porque no lo escucho mucho Viste que antes Era como muy común Y ahora no No escucho muchas quejas O nadie se queja Que me parecería Un poco raro O hay resignación Ya estamos cansados Como todo Depende del lugar también Hay lugares que suenan bien Hay lugares que suenan más o menos Y hay lugares que la rompen todas Depende más o menos De lo que se quiere Depende mucho del sonidista también Depende de la resonancia Si llegas a un lugar Y tenés Mirás para arriba Y tenés el techo de chapa Te vas a volver loco Entonces Tiene que ver un poco con eso también El sonido El sonidista es bueno también Obviamente Como maneja el lugar Y depende también de la gente que entra Es un montón de factores La gente chupa también Impresiona la cantidad de gente Que labura en producciones Grandes, chicas, medianas En la que sea siempre En las producciones musicales Hay mucha gente El sonidista, el iluminador El sonidista de piso El de no sé qué El de PA El de PA Viven del aire Viven del aire No sabemos de qué viven ¿De qué viven? ¿Todos viven de la barra? Hay un ¿De lo que queda de la barra? Hay un sindicato El sindicato De monitoreo de PA Y debe haber Debe haber No lo llamés Que en cualquier momento Nos toca en el estilo Hay varios saluditos Nahuel Swemsky Manda ok Güero Rodríguez Manda ojitos rojos Florencia Bonamico Manda saludos Saludos Manda Güero Se siente el rey Gracias amigos Por compartir Me gusta su música Dice Saludos desde California El Güero Hubo Álvarez Saludos desde Leplanto Costa Rica Bless Por ahí Así que mucha gente Todos están invitados A participar del programa Mandándole whatsapp Al gato de pelagatos Queremos audios Aquí a este celular Y el número es 54911 2541 3882 Lo aprendiste 25 Lo tengo ahí 2541 3882 Y estoy para Un poquito Reggae music En vivo En el momento Lion Rolling Circus Con Del Andare Que va a estar tocando Este fin de semana ¿Quieren hacer sonar Un poquito Las guitarras A ver como son Vamos a ver como es ¿Suenan? ¿Se escuchan? ¿Más todavía? Un poquito Si no me acerco Ah ya está Ahí está Me acerco bastante Me acerco Me acerco Dale ¿Con qué vamos a ir? Bueno Vamos a Hacer una versión Del Andare De una zamba Que Bueno Iba a estar en el disco Por cuestiones de tiempo No llegamos a A prepararla Pero bueno Acaba una pequeña reseña De lo que De lo que puede llegar a ser Bien De lo que puede llegar a ser Romperá la tarde Mi voz Hasta el eco de ayer Voy quedándome solo al final Muerto de sed Harto de andar Pero sigo creciendo en el sol Vivo Vivo Y era el tiempo Viejo la flor La madera frutal Luego el hacha se puso a golpear Verse caer Verse caer Solo rodar Pero el árbol reverdecerá Nuevo Al quemarse en el cielo La luz La luz del día Me voy Con el cuero asombrado Me iré Rojo al gritar Que volveré Repartido en el aire Al cantar Siempre Siempre Rango al gritar Que volveré Y mi razón No pide piedad Se dispone a partir No me asusta la muerte ritual Suelo dormir Verme borrar Y una historia Me recordará Me recordará Nuevo Y me recordará Vivo Veo el campo El fruto La miel Y estas ganas de amar No me puede el olvido vencer Hoy como ayer Verme llegar En el hijo Se puede Volver Nuevo No me puede el olvido 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 ¡Muchísimas gracias! Del andar en vivo aquí en el ExoSound Estudio en el momento Lion Rolling Circus Muy bueno muchachos Carly tiene una voz que transmite Loco, tenés una voz así que Que transmite O por lo menos a mi me llega No sé, a Dieguito A mi me llega y me nace esa pregunta ¿Cuántos son en la banda? Ustedes así tres van como piña No, no, los pibes nos matan Están escuchando un abrazo a los pibes Por eso consulto ¿Cuántos son? Siete Faltan cuatro Gonza en el bajo Matías en las teclas Mike Mike en la percusión Y el mono en la batería Genial Siempre hay un mono en cada banda ¿Viste? Y siempre hay un animal ¿O es el mismo? No, no, no Es otro mono Pero es un mono Hay varios monos Bateros Aunque suene medio racista ¿No? En el comentario Pero le dicen mono ¿Qué vamos a hacer? Del andar entonces va a estar el domingo ¿Hay unas gorritas para regalar? Sí, claro Mirá Acá trajimos Mirá, mostrárselo ahí a la cámara Ah, ya pegó, Dieguito Acá está la otra Del andar, eh Las gorras del andar Yo también trajimos regalos, eh Qué bien, eh El momento del aire es así Se reparten regalos Muy bien Está muy bien Está muy bien El domingo entonces ¿A qué hora están tocando ahí en San Justo? Y... La cúpula A las 8 está setada, ¿no? A las 7, 8 está setada la gente Y no sé Calculamos que a las 9 ya va a arrancar la primera banda Este día es temprano, ¿viste? Al ser domingo Sí, sí, es clave Está bueno que después puedan irse todos a descansar a sus casas Porque al otro día es día laboral y... Todos laburamos Todos laburamos Claro, y ahora Así es, eh Sí, sí, sí ¿Sabes, Dieguito? Eh, yo tampoco No, es un chiste, es un chiste Chistes internos El domingo vamos a contar con invitados ¿El domingo va a haber invitados? Sí, sí, invitados e invitadas Contanos, Carly Contanos, Carly Atenti ¿Te acordás quién es? Sí, 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 sí Va a venir Rocío y Flavia a intervenir una canción ahí con unos violines Vamos a ver cómo sale Uy, qué guay Qué divertido Este, tenemos a Mauricio Aragón también Que es una comuniquita que ya medio que lo adoptamos Es de la banda, sí Medio que ya, viste, lo estamos apretando para que se quede un ratito más Cada vez le proponemos una cosita más Así que, bueno, una alegría y un saludo a Mauri también Bien, nos están escuchando en FM Skippy 97.5 en Trenkerau También en Radio Cultura FM 96.9 en Villa Mercedes Y en FM la otra 107.7 en Lago Puelo Aguante la otra Así que estamos con toda Con toda, eh Estoy para escuchar más música en vivo Muchachos ¿Qué les parece? ¿Qué van a hacer? Volando Vamos a volando Al señor Pablo Saavedra Al señor Pablo Saavedra Un capricho del destino ¿O andas a ver de quién? No encuentro más a quien culpar Te puso a prueba tan cruelmente Desafiando un corazón con convicciones Vivís en mí Vivís en mí Difícilmente Puedas salir Bien pecho adentro estás Y desdeñiste tanta lucha Más que decir Y mi canción es la manera de gritarte Que te extraño Y vas volando Y vas volando Volando Como siempre Y vas volando Contagiando gratitud Desmedida Y vas volando Volando En acordes del vivir Y vas volando Y peleando Codo a codo Fuimos mucho más que dos Y les ganamos la batalla Porque en la lluvia volvés Y en mi sonrisa también Y vas volando Y vas volando 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 Como siempre Y vas volando Contagiando gratitud Desmedida Y vas volando Volando En acordes del vivir Y vas volando 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 Y vas volando Vas volando Un gran cantante, gran banda Que ha pasado varias veces por los estudios de Pelagatos Hace rato que no lo vemos Igual, me lo crucé una vez en el subte Haciendo música Ya van a volver Alberto Horacio Miranda Abrazos del andar De Ibicuy Entre Ríos Dicen por aquí La gente que está ahí sumándose a las transmis en vivo Desde todos lados del planeta Ya saben Le pueden mandar Whatsapp Al audio Al Whatsapp del Gato Al 54911 2541 3882 Sabes que negro Acá hay un montón de saludos Para la gente Mirá, acá Fachara Monlópez Nos manda un saludo desde el Chaco A todos los que estamos acá Juan Ravelli Aplaudia a la banda Muy bueno están diciendo Por estos lados Vamos Pela Dice Emanuel Vargas 21 Winston David Dice Nivel Así que muchachos Winston David Muchas gracias Muchas gracias Está buenísimo Gracias a ustedes Acá luchando Defendiéndolo Como podemos Pero bien Para adelante Por supuesto Estoy para más música No sé cuántos temas tienen No lo hablamos antes Uno más Y yo creo que 10 temas hacen Uno más Y se viene la columna De la chilinga La columna chilinguera Que se viene en un ratito Nomás Hoy tenemos nuevos participantes En la columna Gracias a Quique Que los trajo En minutitos Nomás Hacemos un temita Entonces repetimos la fecha El domingo 16 16 Este domingo Este domingo 20 horas 20 horas 20 horas Israel Anderraiz y San Y Del Andar Que están aquí presentes Busquen su disco Lo pueden escuchar En cualquier plataforma digital Que está buenísimo Muy bueno Al que le gusta el rey En castellano Va a venir un DJ Ari Ridimaker Ari Ridimaker Que jugador Va a venir a pasar un poco de música Así que nos habíamos olvidado Se va armado Se arma Sí, sí, claro Se arma Cachenca Se arma Hay jodita Hay jodita en San Justo El domingo Che van a venir Los quiero comprometer al aire Me estás comprometiendo Está muy difícil Me estoy mudando a Tigre Esta semana Imaginate lo cerca Que me queda Lo mandame a alguno Mandame a alguien Y algún gato va Dale Estaría uno Que vaya el gato Con Con paracaídas Con el señor Bitone Ah, por ejemplo Bitone seguro que se anota No No, no No, no Levantás un Mandame un corresponsal Ahí Levantás un alfombra Y sale un Bitone Muy bien Hablábamos de Matamba y Bitone Los dos Claro, está ahí De pronto vi una foto en redes De Matamba Y estaba Bitone Ahí en el asado Y después te cuento una Que no la puedo encontrar ahí Que apareció ¿Te acordás? En las redes de Matamba Sí Pero lo dejamos ahí ¿Qué van a hacer? ¿Con qué van a cerrar? El momento Lion Rolling Circus Vamos a cerrarlo Es la última que vamos a tocar ¿Es la última? A mí me gustaron estos Yo voy a mostrar estos de vuelta Hay dos más Bueno, hagamos dos pegaditas Entonces, ¿te parece? Hacemos ahí Y nos despedimos ¿Modas? Y después Eloy Eloy Payá Era un compañero mío Del colegio No sé qué tiene que ver Pero El papá se postuló A presidente de Boca Y perdió Cuando estábamos en el colegio Y desapareció Eso te marcó Eso me marcó El presidente de Boca Y bien Eso me marcó Mira Ahora el presidente de Boca Maneja el país Y sigue conectándose la gente acá Para escuchar a Del Andar Negro acá por Instagram Bien, me gusta Me gusta ¿Podemos mandar un saludito? Sí, dos saluditos A la familia Que siempre nos acompañan A nuestros compañeros Que no pudieron venir Y a toda la gente Que está prendida Pelagatos en este momento Un beso grande La gente que no se ve Del andar Porque hay un sostén Atrás de todo esto Que hace que nosotros Podamos estar acá Y un día laboral Está bueno Está bueno que A los hijos Claro, claro Hay todo como un Hay un aparato atrás Sí, ya lo sé Para mover Yo también Dejé a mi bebé Ahí en los de mis padres Bien, claro Bueno, buenísimo Y de eso se trata ¿No? A darte una mano Tiempo difícil Apretar los dientes Mirar para el costado Abracerse fuerte Y a ver qué pasa Unidad Ahí va Vamos Cuando ustedes deseen Un, dos, tres Un, dos, tres Va Modas peligrosas Vestidas de rosas y intentando establecer Mejor lucir a sentir Y estás pisando mal La sangre no se ve y ya estaría bien Tanto equipaje y sugerir no imponer Y claro que me gusta verme bien Superfluo, ser del limón el jugo Y ojalá nos demos cuenta Que hay algo que lastima Te eleva la autoestima Y es mentira Y más maquillaje, más maquillaje Y más maquillaje, más maquillaje Y más maquillaje Parabara, parara, 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 parara Cuerpos van sin verse Levitando inerte Visual contaminación Te estás perdiendo de ser Buscando un ideal Y tan lejos de vos Y lo esencial Es invisible a los ojos Y claridad No desnudes Estás buscando like en una red social Vacío Seguridad dentro de uno Y si quieres ser distinto Quieres ser distinto Ser vos Y si quieres ser distinto Tienes que ser vos Quieres ser distinto Ser vos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para, para, pam, pam, pam! Así es, muy bien, entonces esperamos a todos, gracias a la gente por sumarse al saludo y por tirar ahí una energía. Disco del año piden acá, ¿eh? Mucho, ¿a otro disco para este año o qué es el disco del año? Disco del año. Es un muy buen disco. Es un muy buen disco, ¿eh? Muy buen disco. Se viene columna chilinguera, queda más Somos Pelagatos hasta la 16.20 en vivo. Aquí por Pelagatos y Radio y Sonido Positivo, muchachos, muchas gracias. gracias a ustedes por el espacio un placer, nos vemos pronto y nos quedamos charlando un rato si les parece, mientras escuchamos un poco más de Reggae Music y nos despedimos del Facebook Live ahí cortamos la...